¡Mía Carmen! ¡Por ella del alma, regálame un beso! Adiós porque ya me voy, quizás no me va a ganar Adiós porque ya me voy, quizás no me va a ganar no vamos se derrotando yo que soy borracho Yo soy el rey moreno y yo Chicas, para el fin, yo soy el moreno Chicas, para el fin 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 Chicas, para el fin